Esta es la segunda parte del análisis de una hora los secretos que guarda Obsidian. La primera parte ya está disponible y te la estoy dejando en la tarjeta que se está mostrando en pantalla. No te pierdas todos los videos por si quieres enterarte del rompecabezas que dejó el especial. Empuña tu espada, colócate el sombrero, llama a tus amigos y vamos a tierras muy lejanas en una nueva aventura audiovisual más en Secretos que no viste en Obsidian, segunda parte. Volvemos a ver una llovizna en U de The King's Ransom de la séptima temporada, aunque también este ambiente tétrico de Camino al Dulce Reino me hace recordar a la épica referencia a la peste negra en What Have You Done de la primera temporada. Una cosa que he estado hiper buscando es esta parte en la que Glass Boy se asusta y comienza a retorcerse de manera extraña en el suelo, pero lastimosamente no he hallado la similitud, pues tengo un vago recuerdo de que algo similar hacen Finn y Jake en las primeras temporadas de la serie. Así que si tú tienes más claridad de esta referencia a nuestros héroes, no dudes en comentarlo. Conectado con esto, he de decir que es evidente que Glass Boy es una mezcla de Finn y Jake en ausencia de estos dos en Obsidian. Sobre todo de Finn, ya que hay que recordar lo impulsivo y valiente que Finn era de más joven, así como lo demuestra Glass Boy en este especial. Rayos, solo percatémonos en la mochilita que carga Glass Boy y en el libro homólogo a la Inquiridión que sostiene el principio del especial. ¿No les hace acordar a Finn? Otra cuestión es que dentro de las interacciones de Glass Boy con The True Princess, se pasa haciendo referencia a la relación que tenían Finn y Bonneville en los inicios de la serie, cuando Finn estaba enamorado de su princesa, lo que denota Glass Boy. Sin embargo, en ambos casos el amor era muy platónico, ya que ambas princesas sobrepasaban de edad a sus limerentes, aunque Glass Boy parece que lo llevó mucho mejor que Finn. ¡Vete de aquí, Vimo! ¡Ato! 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 Además, Vimo ya tuvo a Y5 y Olive como protagonistas del especial, cubriendo de gran forma la ausencia de Finn y Jay como protagonistas de una historia. Así que Obsidian no se iba a quedar atrás, y si Y5 hizo recordar al fin de la quinta hasta la octava temporada que fue en donde maduró, Glass Boy hace recordar al Finn imprudente la tercera temporada para atrás. Incluso podría ser una probada un Finn mucho más niño desde que hizo su debut en la serie con 12 años. Esto también podría ser una premonición de que a partir del siguiente especial, Wizard City, veremos a Finn adulto en acción. Esto también hace notar que a pesar de que la serie haya cambiado mucho y que de a poco Finn y Jake hayan sido desplazados de protagonismo para que personajes mucho más interesantes que ellos tomen relevancia, los que siguen mandando en la portada de Hora de Aventuras son Finn el Humano y Jake el Perro. Y claro, no nos olvidaremos de mencionar el mejor cameo del mundo mundial. Y es que he visto a la gente enloquecer con la aparición de Gansomance, y sí, no niego que también me sorprendió, pero no para tanto, ya que no lo habíamos visto desde Winterlight de la novena temporal. Aunque comprendo que para su popularidad apareció muy poco en la serie y quizás por eso la grata sorpresa. Apareció específicamente en 7 de 284 episodios, Blood Under the Skin y The Real Jew 2ª temporada, Finn the Human en su versión alterna, All the Little People y Blade of Grass de la 5ª temporada, Beyond the Grotto de la 8ª temporada en su versión púrpura, y Winterlight en su versión del elemento hielo. ¿No tan algo singular en los alrededores de Dulce Reino? Pues sí, los Guardianes de Chicle no están protegiendo el reino, ya que fueron destruidos en la batalla contra los Esbirros de Gold. Y seguramente Bonneville, desde el final de aquel suceso, se encuentre reparando al que sobrevió para transformarlo en el colosal Guardian de Chicle de Mil Años Futuros. Tenemos muchos cameos de la Dulce Gente, aunque solo me enfocaré en los más emblemáticos, ya que de la otra mayoría seguramente tuvimos cameos en Plenanas y Come Along With Me. El conspiranoico Kenneth no aparecía desde The Music Hall de la 8ª temporada. El Chico Bastón de Azúcar no aparecía desde Too Young de la 4ª temporada. Calamelo Azul no aparecía desde The Music Hall. Chicos Cerveza de Tierra no aparecía desde Come Along With Me de la 10ª temporada. La Chica Soda Crema de Cereza no aparecía desde Cherry Cream Soda de la 7ª temporada. El Banana Guardia Doble no aparecía desde que Bonneville lo modificó en Gumbaldia y lo usó en Come Along With Me, ambos episodios de la 10ª temporada. Una confirmación más a que Obsidian sucede unos años luego del final de la serie. La paleta no hacía aparición desde Some of Ratbeard de la 10ª temporada. Mancha no aparecía desde Apple Wedding de la 5ª temporada. La Madre Caramelo no aparecía desde Gold Star de la 6ª temporada. La obvia diferencia es que aquí su bebé ya es todo un niño de dulce. Charlie el Tabernero no aparecía desde Jake the Brick de la 6ª temporada. Señoras y señores, llegamos a la escena que me revolvió los intestinos del corazón. No hubo escena más nostálgica para mí que la de Simon tocando en solitario I Remember You, la icónica canción del episodio de la 4ª temporada con el mismo nombre, que fue el desencadenante de la historia más bella de la serie, la de Simon y Marcy durante las cicatrices que dejó la guerra a los champiñones. Algo dentro de mí sabía que esto iba a pasar, y así fue, por ello me pegó aún más. Vale destacar que Simon tocaba en un micrófono abierto dentro de la taberna de chicos cerveza de tierra. Dicha taberna no la veíamos desde Come Along With Me. Además, se encuentra tocando con el mítico Omnicore que usó en I Remember You cuando aún era el incomprendido rey helado. Si les soy sincero, no recuerdo muy bien haberlo visto usar este Omnicore nuevamente desde dicho episodio, y es idóneo que lo vuelva a usar para éste al volver a tocar la inolvidable melodía. El héroe de Finn fue Billy, a quien idealizaba demasiado, pero rápidamente nosotros nos dimos cuenta que era un tipo bastante normal. La heroína de Glass Boy es Marceline, a quien idealiza como una diosa básicamente. Pero también se nos da a entender que es una chica común y corriente para la idealización que le hace Glass Boy. Logramos ver a Marcy con la camiseta extra grande que su padre le compró en el episodio Marcy & Honson de la décima temporada. Solo que aquí parece estar desteñida, seguramente por mezclarla con la ropa rosada de Bonibur. Logramos apreciar otro cuadro, ahora en la cocina de Marceline, con una icónica pose de la dulce princesa. La que realizó en Wizard Battle de la tercera temporada, al haberse ofrecido como premio al ganador de la batalla mágica. ¡Contemplen el no revelado gran premio del torneo! ¡Un beso de la dulce princesa! ¡En la boca! Vemos que Simon no se ha separado del todo de su ex personalidad, ya que al igual que rehelado, porta una túnica azul, una corona amarilla y pantuflas en memoria de Gunther el pingüino. ¡Gunther! ¿Acaso te tiraste un gaspilluelo? ¡Ay, quien te viera tan pequeño y tan apestosote! Y cómo evitarlo, si mantuvo ese estado de magia, locura y tristeza por mil años. Un estado que combinaba múltiples personalidades guardadas en el disco duro de la corona helada. Pues sobre todo, recordemos que Betty al desear que la corona hiciera todo lo posible por mantener a salvo asomado Simon, hizo que esta no quitara todos los residuos de magia en Simon, porque si no de otra forma moriría al tener un cuerpo humano de más de mil años. Algo como lo que iba a pasar en Betty de la quinta temporada, ya que allí la corona perdió su magia, misma que permitía mantener vigente la milenariedad de Simon. Y por ello, ahora Simon tiene que apoyarse untándose un metante proveído por Ganso Manso, ya que este le preguntó a Glass Boy si era el tonto con la piel seca, habiendo tomado previamente una segunda dirección al dulce reino, en donde se encontraba tocando a Simon. Y claro, también pasarse hielo por todo el cuerpo, una forma de conservar muy bien la piel. ¿Esto quiere decir que Simon será eterno? Pues eso tendrá que verse, ya que recordemos que mil años en el futuro podemos ver a un sujeto que todos habíamos concordado que era Marceline Abadir, con su telescopio que señala su nombre y apellido. Pero más bien, ahora se le puede dar la vuelta y suponer que en realidad se trataba de Simon, sobre todo por la mochila de acampar y los parches en la parte de los codos del suéter, lo cual bajo mis sensaciones veo poco probable. Aún sigo creyendo que se trata de Marceline, ya que siento que Simon sí morirá antes de que pase el primero o el segundo siglo desde que volvió a la normalidad. Aunque gracias al deseo de Betty, durará un poco más que lo esperado. Quizás incluso durando más que Finn, quien ha envejecido unos 5 u 8 años desde aquel suceso, denotando un gran cambio físico. Mientras que Simon sigue igual de como quedó en Come Alone With Me. También vale mencionar que ahora Simon reside en la casa de Marceline, tal y como lo presentíamos desde Come Alone With Me. Y no sería para menos, ya que una de tres. Simon eligió quedarse con su querida Marceline para recuperar el tiempo perdido desde que se separaron hace casi mil años. Es muy peligroso que se vaya a vivir con Ice Gunther, ya que es un gran defecto del deseo de la corona, y por ende está más demente que el antiguo rey helado. O Ice Gunther ya se está transformando en Ice Thin, debido al defecto de la gema derecha separada de la corona helada. Esto a la par que el reino helado comienza a desbordarse como vemos en mil años futuros. Por lo que Simon ve muy peligroso vivir allí. Esto daría rienda suelta a un montón de hipótesis, pero algo muy similar tienes en mi video análisis al futuro de Finn y Jake. En una roca podemos apreciar una señalización que dice no entrar, ya que claramente si se pasa ese límite, se tendrá que cruzar el desierto en donde se pasó el mayor horror que la humanidad conoció hace mil años. No creo que sea una mera casualidad, ya que seguro quisieron aprovechar el inocente dibujo de Marcy para hacer referencia a Fidel Fiestas, el líder de los osos fiesteros que no aparecía desde Skyhawks Part 2 de la novena temporada. Es bonito ver como Alice presenciaba que su niña se convertiría en una gran artista de grande, ya que la veía muy entusiasmada por dibujar un gran paso para el camino de la creatividad. Y dicho y hecho, Marceline se convirtió en toda una artista musical. Hay que mencionar los dos evidentes cambios de voz. El primero y más obvio, el de la mamá de Marcy. Previamente realizado por Rebecca Sugar, misma que nos regaló la emblemática melodía Everything Stays. Pues ahora la voz es realizada por Erika Luthor, misma que dio voz a Zafiro en la serie creada por Rebecca Sugar. Pues por razones desconocidas, Rebecca no estuvo presente para regalarnos su icónica voz para Alice. Seguramente por las vacaciones que se está dando luego de haber terminado Gordo Steven Mamon Universe. Es una lástima, ya que realmente Rebecca, como persona, se me hace irreemplazable. Y me hubiera encantado escucharla nuevamente y seguramente por última vez en Hora de Aventura, en la serie que participó hasta mitad de la quinta temporada. Y el segundo cambio se da en la voz de la pequeña Marcy, siendo antes interpretada por Ava Eckers hasta una Marcy de 10 años en Everything Stays. Hace cinco jodidos años. Pues por obvias razones de edad de Ava, que ya tiene 15 años, ahora se le dio la voz a una Audrey Bennett de 8 años, que calza muy bien para la Marcy de 7 años de Obsidian. A Glass Boy le colocaron una típica bolsa de plástico con burbujas de aire para proteger cosas frágiles, pues si Glass Boy se caía de la motocicleta sin protección se hacía ñoña. Te lo juro por Dieguito Maradona. Bonnie Bell menciona que le encantan las ceremonias, lo cual es cierto si nos guiamos con el episodio The Other Tars de la segunda temporada. Pero si nos transportamos al episodio Princess Day de la sexta temporada, en donde se la puede ver distraída resolviendo un crucigrama en vez de atender la ceremonia, se puede decir que este dato es falso. Aunque puede ser que simplemente el crucigrama era un desafío y le interesó más que escuchar la charla, ya que es indudable que Bonnie Bell es muy diplomática y le gusta quedar bien frente a otros reinos. Cuando Marceline está sacándose mocos, me hizo recordar a cuando se sacó uno en Marceline's Closet y le cayó a Jake. Estas dos ocasiones no son las únicas veces que Marceline ha hecho cochinadas que todos hacemos y que queremos ocultar frente a los demás para parecer perfectos, ya que también se sacó un montón de basura del ombligo en B-Suite de la sexta temporada. Bonnie Bell no usaba sus inútiles poderes de elemental desde Come Along With Me, el cual, repito, es el episodio final de la serie, aunque para esa ocasión sirvieron un poco más. Es una pena que sigan bromeando con sus ancestrales poderes del elemental de caramelo, ya que sería increíble que los usara para una causa más relevante que suelo estorbar. Son los colores de caramelo, no es malo. Es lo que solo pasa ocupada en su ciencia y ahora con su pareja, pero ya es tiempo suficiente para que los haya mejorado desde la batalla contra los esbirros de Gold, hace unos 5 u 8 años aproximadamente. Es más, más adelante en el especial los vuelve a usar con un poco de ciencia para detener a Molto Larvo, pero a diferencia de cuando venció a Patience en Jellybean's Half Power, aquí solo detuvo por segundos al enemigo, sin más. Pero lo que más lastima da es que aquí concluye la segunda parte de secretos y curiosidades a los segundos 8 minutos del especial. Aún faltan 29 minutos, por lo que en dos días subiré la tercera parte, así que no te despegues del canal para que termines de completar el rompecabezas que nos dejó Obsidian. Recuerda que tienes otros dos videos análisis a dos particulares revelaciones del especial que merecían ser separadas para un correcto análisis. No las pases por alto si eres un fiel seguidor de Hora de Aventura y quieres completar el mejor análisis a Obsidian. Un fuerte choque de puños para los aventureros que ya son miembros del canal, pues unirte a las membresías es la mejor manera de recompensar este contenido que tanto te gusta. Si aún no lo eres, no dudes en convertirte en un gran aventurero. Gracias por verlo. Yo he sido Finn y nos vemos en un siguiente análisis al contexto de las caricaturas que tanto nos gustan. Hey, no te vayas campeón. Te hago una invitación a mi grupo de Discord para que compartas con la comunidad del canal. Sígueme en mi Instagram para que hables directamente conmigo. Todos los links los encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias!